...que de acuerdo con lo demostrado, es acreedor a una penalidad máxima. En consecuencia, y tomando en cuenta que para la imposición de la pena correspondiente al delito de homicidio calificado y agravado, cometido en quien en vida respondiera el nombre por Inalizabeth Luján Morales, atendiendo a que el delito fue consumado, que la participación del acusado fue de coautoría, y atendiendo a las circunstancias modificatorias y agravantes de la responsabilidad penal y a las cuales ya se ha referido esta representación social, se solicita que se le imponga a José Raimundo Quezada Sandoval la pena de 60 años de prisión, de acuerdo a los artículos 123, 125, 126, 127 y 136, fracción primera, inciso D, todos del Código Penal vigente para el Estado, en relación con los artículos 17, fracción primera, y 18 también, fracción primera del Código Penal.